Hay personas que en la ciudad de Shabbat, antes de comer las ensaladas, lo que tienen para comer, ellos hacen kiddush y después del kiddush empiezan a probar. El problema es que muchas veces cuando la gente prueba, no es solo probar, sino comen un poquito más de probar y pueden llegar a comer una medida de kazayt. Ahí te la pregunta es, ¿qué pasa cuando de repente se da cuenta de la persona que comió kazayt? Seguro que lo mejor sería no meterse en ese problema de comer kazayt, mejor hacer amotzi, hacer toda la sudá con el pan como se debe, pero él comió kazayt, o puede pasar también en las bodas. Hay muchas bodas que al final de la boda traen el pan y hacen chava berajot, pero antes de eso la gente no comió pan, comió solo otras berajot. Te la pregunta es, ¿necesitas hacer berajá jroná sobre lo que comió o no necesitas hacer berajá jroná sobre lo que comió? Porque después de todo va a ser birkat amazon y el birkat amazon podría ayudar. Entonces vamos a separarlo en varios casos. Si él comió un mesdonot, algo mesdonot, comió unas galletas, algo así con las ensaladas, el mesdonot de una parte es lo menos que depende de la sudá. ¿Por qué? La persona no puede argumentar, este mesdonot lo estoy comiendo como parte de la comida. Porque si una persona come algo salado, una galleta, algo que viene con harina, lo está comiendo para llenarse, la persona se llena con ese mesdonot. Si la persona se está llenando con ese mesdonot, él no puede decir, es parte del pan que voy a comer. Él me llena y también el pan me llena, pero no es parte del pan que voy a comer después. Entonces habría más lógica decir que tenga que decir berajá jroná. Pero el problema cuál es, que el rabá de Mpesajim trae que birkat amazon puede sacar y dejo va a menchalosh. Cuando una persona come, dice birkat amazon, saca y dejo va a menchalosh, y es igual, sale de dejo va con eso. Porque es la misma berajá, es menchalosh. La berajá de ala mejía es menchalosh. Es como las tres. Si es como las tres berajot, seguro que las tres pueden sacar y dejo va a birkat amazon. Si las tres pueden sacar y dejo va a birkat amazon, en eso la persona se puede apoyar y con birkat amazon sacarlo y dejo va. En vez de meterse en duda de decir una berajá en atrijá, porque después la berajá que está diciendo es de más, si él tiene después birkat amazon, que se apoye en eso. Ahorita vamos a la próxima, lajá vamos a seguir en los otros casos. Ahorita vamos a seguir.